Después de una jornada, se ha hecho un buen diagnóstico de la situación del asil de refugio a España. Y yo creo que hemos de comenzar a hablar no solo de diagnóstico, sino de respuestas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y por aquí, por el tema de los impedimentos que surten tan burocráticos, dificultades legales, el tema de los requisitos, discrecionalidad, demostración de persecución, que también es altra, el tema de acogida, las mancanzas, la falta de coordinación, a veces los intereses de los gobiernos a nivel político, entre otros gobiernos, también dificulta el tema del acceso al derecho de asil. ¿Qué hacemos como entidades y para que no caigan o no perdamos el peso del día al día a nivel de la gestión en el tema de las ayudas a las personas que demandan asil, sino también tener la capacidad y la visión de presionar y de reivindicar? Yo creo que es importante sumar sinergias. Yo creo que hay varias entidades aquí que están en el tema de asil y refugio, y hemos de crear algún tipo de plataforma de presión. Y esta plataforma de presión yo creo que es la sortida. No es para hacer una declaración cada tres o cuatro meses, sino si hay que salir al carrer en temas, por ejemplo, de las citas. Si hay que salir al carrer, sortimos al carrer, pero lo hacemos de plataforma con cuatro, diez o once entidades que están afectadas y las personas que están afectadas. Otro tema es a nivel institucional. Una de las cosas que hemos de demandar son responsabilidades políticas. Yo creo que a Cataluña se ha hecho un grupo o la Comisión de Asil y Refugio, no sé si es el 2015, cuando va a haber el tema del refugio de las personas que proceden de Siria en su momento. Y se ha creado un grupo y se ha creado un grupo, que están entidades, instituciones, la propia Generalitat, etcétera. ¿Dónde está aquel grupo? De manera que reactiven aquel grupo. Y a través de este grupo trasladen las propuestas, las reivindicaciones, etcétera. Y también yo creo que a nivel estatal, hay muchas entidades aquí que trabajan no solo a Cataluña, pero a nivel estatal. Yo creo que también hay otra vía de presión porque efectivamente la que tiene la competencia en temas de asil y refugio es el Estado. Y cal para hacer una presión y nosotros desde la Fundación AXAR hacemos esta crida a todas las entidades en el ámbito que nosotros trabajábamos a nivel de Cataluña, en el ámbito de Cataluña. Muchas gracias otra vez y hasta la próxima.